A poco más de cuatro meses de haber sido inaugurado el Parque Lineal del Boulevard Luis Encinas en Hermosillo, se encuentra sucio y descuidado. En un recorrido realizado ayer por el lugar destinado al acondicionamiento físico de las personas, se encontró basura, árboles caídos y maleza acumulada en los alrededores. Tan solo en el tramo del andador, ubicado a la altura de las calles Onavas y Carbó de la colonia El Mariachi, se puede apreciar el exceso de hierba acompañado de mosquitos y un árbol derribado que obstruye el paso a los peatones. Algunos comerciantes de la zona afirman que, además del descuido en el que se encuentra el Parque Lineal por falta de limpieza, la inseguridad es otro factor que influye de forma negativa para que la gente se abstenga de visitarlo. Señalaron que todos los días al caer el sol, el lugar es invadido por malvivientes de la zona que lo utilizan como refugio para consumir drogas y bebidas alcohólicas. El Parque Lineal del Boulevard Luis Encinas se terminó de construir en junio de este año con una inversión de 5 millones de pesos y tiene una longitud de 500 metros que abarca desde el Boulevard Villas del Pitic en la colonia El Coloso hasta la calle Revolución en la colonia Centro. Con información de Ángel Lozano e imágenes de Rodolfo Gil, para elimparcial.com Daniel Ríos.